Aunque ustedes no lo crean, aún hay tren, y va cargado. Estamos aquí a la altura de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí, Juanito? Las Jaras. Las Jaras, muy cerca de... ¿cómo se llama aquí? Tamazula, no, 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 aquí es este... Zapotiltic. ¿Cómo? El Noro. ¿Cómo se llama? Aquí está. Y ahí va. Este tren lo usa para... mover la calle a su casa. Toda la producción aquí azucarera de Tamazula. El Pilosivo y la Panocha. Y no deja de ser un espectáculo, amigos, ver un bonito tren. Este... Porque ya los tren ya se han acabado. Ya se acabaron, ya quedan muy poquitos. Y yo me divierto aquí, ver... Sacarles este hermoso trencito. El tren fue introducido en México, ¿en qué periodo, Juan? No sé, perdón. El tren... Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ¿ah? O que simplemente... ¿Con Juárez lo hubo? No, creo que no Creo que fue con Porfirio Díaz Porfirio Díaz, porque empezó a industrializar México Ándale Niñas férreas Primero Electricidad si hubo antes Por ahí en la ciudad de México Me corrigen Pero parece que hubo las primeras Electricidad ya con el gobierno De Sebastián Lerdo de Tejada Pero no estoy seguro No les comento Y fueron el motor de desarrollo Durante muchos años Los ferrocarriles Después vino El periodo Que ya optaron Por los motores De gasolina Y diésel Acuerdos que hace a nivel internacional Pero Quedan todavía algunos trenes Por ahí Parece que ya El gobierno López Obrador Está haciendo Un corredor Corredor interoceánico Interoceánico Y luego el tren Maya A ver si En unos días Parece que se va a inaugurar Y estaremos muy al pendiente Amigos De eso A ver si pudiéramos acudir Todavía no hay Ningún aviso Entonces Para acudir allá A Chiapas Por a ver dónde Chiapas O a Villahermosa No sé El otro día Estuve presente Por allá Y La Inauguración Definitiva Viene Ojalá y terminaran Oye Juan Está largo Sí Está grande el tren Está grande ¿Cómo cuántos van ya Desde que llegamos? Ya van con Más de 100 Un vagón Está grande ¿Y qué llevarán ahí? Lo ignoro Esos son de minerales Estas góndolas Sí Son de minerales Sí Puede ser que sí Sí Es que Mueve el mineral ¿Sabes para dónde fue? La Ciudad de México Unos puertos No Aquí al puerto Puerto de Manzadilla Y de ahí se lo llevan A las fábricas Chinas Estamos prácticamente Cerca de Manzadilla Sí Nos tapen muy lejos Entonces Mueven al puerto Toda esta producción Digo entre otras Mercancías Otras mercancías Pero estos son de Son para minería Está muy grande Demasiado grande Está interminable El tren No puede Las góndolas Estas También Sí Están muy grandes ¿Qué tendrá cada uno? Vamos a ver Dos Cuatro Seis Ocho 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 Unos 16 metros Más o menos Aproximadamente Será bueno Investigar ¿No? Mira Y ves que Está todo pintado Y los cholos Lo pintaron Mira 93 751 3 93 51 14 93 53 19 8000 Dos Sí 937 572 572 ¿Te imaginas cuántos diésel gastará una maquillaje Juan? Para jalar todo esto Bastante Oye ¿Y ellos dónde echan gasolina Juan? No sé Tal vez en algún puerto En algún puerto No sé la verdad En algún puerto En algún puerto Amigos Comenten ¿De dónde Adquieren La gasolina Los Trenes O diésel O diésel Puede ser en este caso Perdón Dísel A ver ¿Dónde cargan el diésel? A ver Opinen 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 Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No sé ¿Dónde? ¿Dónde está En algún puerto ¿Tú nunca llegaste a viajar en tren, Juan? No ¿Aquí en México? Yo sí Me acuerdo que había el tren de paseo, estaba con los niños, pero no, nunca había Yo de Zamora, allí a la estación Moreno, en el Cerro de Colorado Y también ya con mis hijos De Uruapa, en la Lázaro Cárdenas Y aquí nos estamos divirtiendo y haciendo un rato para que pase el trencito ¿Te piensas que ya se va a acabar? Yo creo que sí Yo creo que traigan muchos Vamos a ver Vamos a ver Y se acabó Saludos, un fuerte abrazo con el tren ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!